Todas estas estupideces de los jueces, porque vaya que cometen estupideces, como la de este juez que dejó libre a un delincuente en un caso muy delicado, son las que aprovecha el infame Merolico para insistir en contra del poder judicial. Él dice que los únicos culpables de que no haya justicia en México, de que siga un 98% de impunidad en todos los delitos, son los jueces. Aquello de que las fiscalías también son verdaderamente ineptas y muy corruptas, eso no. Por ahora no lo toma en cuenta, no le interesa, porque ya sabemos de dónde viene todo esto, ¿no? El origen de todo esto es de que no pudo imponer en la tremenda corte a la ministra pirata, a Yasmín Esquivel. Antes de eso, él aplaudía absolutamente todo porque tenía como presidente de la tremenda corte al palero Saldívar. O sea, antes la tremenda corte, los jueces, los magistrados no eran mal vistos por López. A partir de que no puede imponer en lugar de Saldívar a Yasmín Esquivel, entonces sí, los culpables de todo el drama, de toda la tragedia, son los jueces. Vaya forma tan estúpida de quererle ver la cara a la gente. O sea, definitivamente el problema sí está en el poder judicial, pero también en la Fiscalía General de la República y en las fiscalías estatales. Pero de eso López no se acuerda. Entonces, ¿usted considera que es positivo que este video haya salido a la luz, aunque lo hayan...? Sí, cuidando nada más, sobre todo si se trata de menores. Pero sí hacer la denuncia. ¿Cómo no? Si es un problema que afecta a la sociedad en su conjunto. ¿Considera usted...? Bueno, el presidente del tribunal, Sodi Cuellar, también afirmó que se va a revisar el procedimiento de este juzgador. Sin embargo, hasta el momento no hay una claridad al respecto. ¿Usted llamaría a que se haga todo de manera totalmente plena y abierta? Pues sí. Siempre hemos sostenido que el Poder Judicial requiere una renovación tajante. está muy mal. Y es un problema estructural. Es un problema que tiene que ver incluso con los planes de estudio, con la formación de los abogados. ¿Por qué? Porque con el modelo neoliberal todo se había individualizado. las garantías sociales o derechos sociales habían prácticamente desaparecido. ¿Cómo desapareció? El derecho constitucional, el derecho agrario, el derecho laboral. y todo... y todo... se orientó... a lo que...